El trato, proceso que el Señor ha preparado para moldearte con sus manos darte forma conforme a su agrado El trato, momentos duros, dolorosos y muy largos donde te preguntas si el Señor va de tu lado te derrumbas pensando en el fracaso Si estás en el trato, no te rindas porque dice en su palabra que Él nunca te deja, tampoco te desampara y aún en la prueba proclama que Dios te ama Y es que es con el trato, como alcanzamos lo que Dios ha preparado dando los crecimientos sencillos y madurando y aunque es difícil, vale la pena intentarlo El trato, es la prueba para ver si eres cristiano orando al Señor y resistiendo al diablo saber que Cristo un galardón te ha preparado El trato, es donde el viejo hombre ha muerto y has dejado a un lado lo del mundo y al Señor le has entregado todas tus lágrimas, errores y fracaso Si estás en el trato, no temas porque Él dice en su palabra que Él no da una carga que no pueda soportarla Si estás en el proceso, confía que Dios te guarda Y es que es con el trato, como alcanzamos lo que Dios ha preparado dando los crecimientos sencillos y madurando Y aunque es difícil, vale la pena intentarlo Si estás en el trato, no te rindas porque dice en su palabra Él nunca te deja, tampoco te desampara Y aunque es la prueba por tu alma, que Dios te ama Y aunque es que es con el trato, como alcanzamos lo que Dios ha preparado Dando los crecimientos sencillos y madurando Y aunque es difícil, vale la pena intentarlo Confía, 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 confía No temas de te guardar y te cuidar Confía, confía, confía No temas de te guardar y te cuidar